Es el 113 aniversario de que se empezó por primera vez en la Antártida Argentina, en la ciudad Azorca del Sur, en nuestra bandera nacional. Justamente hoy es el Día de la Antártida Argentina. Y queremos nosotros, como agrupación Antártico Sesquel, conmemorar este día con este gesto, con una bandera que embellezca la terminal, que está linda y es una postal para nuestra ciudad. ¿Haciendo donaciones? Sí, correcto, ya hemos hecho varias. En la meseta del Chubut, por las escuelas, dando charlas antárticas, acompañado por el compañero Miguel López Ormeño también. Los que tuvimos la oportunidad de estar en la Antártida, como una forma de distribuir esa posibilidad, ese conocimiento que tuvimos, y difundirlos en las escuelas, dando charlas. Justamente hoy el Día de la Antártida pasa desapercibido porque está fuera del calendario escolar. Entonces nadie sabe que hoy es el Día de la Antártida Argentina. Y esto es una de las formas de informar o comunicar que hoy es una fecha importante para nuestro país. 113 años de ocupación en las Islas Azorca, en la Antártida Argentina, ininterrumpida. El primer país del mundo, el único país del mundo que tiene tanta permanencia en la Antártida. Es un título para nuestra soberanía. Hay un proyecto presentado en la legislatura de la provincia, y ya algunas provincias, Tierra del Fuego, Chaco, están dentro de su calendario escolar, como difusión del Día de la Antártida el 21 de junio, que es el Día Solsticio de Invierno, que es el Día de la Confraternidad de la Antártida. Para incluirlo dentro del calendario escolar como fecha de estudio para la Antártida Argentina.